Something special Aventura Eso que has cometido no lo justifica Dios Le has quitado la vida a un niño sin razón Quizás podía ser un pelotero, un bachatero o algo más Y no lo sabrás porque la vida tú le has quitado Cómo fuiste capaz A nuestro hijo tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo Qué culpa tuvo ese niño De nuestra mala relación Dices que en la pobreza no se trae una criatura a pasar dolor Que estás arrepentido y que no quieres ser la madre de lo que es un error Por eso yo te culpo por carabús Buscas excusas, no tienes corazón Ay Dios Eso que has cometido no lo perdona Dios Eso que has cometido es pecado ante Dios ¡Ah! 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 Por tu poca ignorancia me dan ganas de llorar Me prometiste un hijo para luego abortar Me prometiste un hijo para luego abortar Quizás podía ser una modelo algo importante como las demás Pero no lo sabrás Pero no lo sabrás Mujer no tienes sentimientos Mataste mi amor Y un bebé que llevabas adentro Dios debe de mandar castigos A esas mujeres como tú No saben valorar a un hijo Y el nuestro Y el nuestro lo mataste tú Nunca nos entendimos Es por eso que ese amor llegó a fracasar De los buenos momentos Hoy recuerdo una criatura que murió al final Y hoy quedo adolorido Porque tú me ilusionaste Y no llegué a ser papá ¡Ay Dios! ¡Ay, ay, 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 ¡Nay, nay, 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 nay!